Y, informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. En Monte Cristi se desarrolla el último gabinete itinerante, presidido por Rafael Correa. Ministerio de Educación y Salud impulsa la iniciativa Aulas Hospitalarias. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con el alto mando militar y en lo internacional. Presidente de Cuba, Raúl Castro, respalda los procesos de paz que vive Colombia. 13 horas con 2 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. ¿Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo? Les recordamos que este informativo lo pueden seguir en vivo a través de www.elciudadano.gov.es. Iniciamos. Monte Cristi, una de las nuevas constituciones, sede del último gabinete itinerante. Estas citas que ya suman 122 fueron diseñadas para acercar al gobierno con los ciudadanos. El gabinete itinerante es dirigido por el presidente Rafael Correa. Estas reuniones fueron creadas por él al inicio de su mandato hace ya 10 años como método para acercar a los gobernantes con la población. Hasta el Salón Montonera Isabel Muentes en el centro cívico Ciudad Alfaro de Monte Cristi llegaron funcionarios de todo el país. Esta iniciativa genera un impacto social, económico en las ciudades o poblaciones donde mensualmente se realiza. De hecho, hubo gabinetes que se realizaron con este fin exclusivamente como en las provincias fronterizas, tanto en Carchi como Loja y El Oro, así como en Esmeraldas, Manaví, que se recuperan luego de las secuelas que dejó el terremoto del 16 de abril del año pasado. Precisamente los gabinetes itinerantes son los espacios de democratización, análisis estratégico y toma de decisiones entre el presidente de la República, Rafael Correa y los ministros de Estado. Además, acercan la gestión del gobierno a la ciudadanía. Conozcamos más. Los gabinetes itinerantes son una nueva forma de gobernar. Antes, el presidente y su equipo se encerraban en cuatro paredes en la capital y tomaban decisiones que muchas veces no beneficiaban a las grandes mayorías. La revolución ciudadana se planteó ir a cada lugar del Ecuador, recorrer su geografía y fomentar un contacto permanente y directo entre quienes gobiernan y sus mandantes, el pueblo. Así nacieron los gabinetes itinerantes, un ejercicio democrático participativo sin precedentes en el país, donde los ciudadanos pueden directamente hablar con los ministros y demás funcionarios del gobierno. Pero no solo es eso. Dado que la reunión se lleva a cabo durante dos días, viernes y sábado, las localidades se benefician de una reactivación del comercio, el turismo, el hospedaje, etc. A la jornada se suman las autoridades locales, alcaldes, prefectos, representantes de juntas parroquiales, para afianzar otra forma de gobernar que implementó la revolución ciudadana. La coordinación en equipo entre instancias. A su arribo a Montecristi, donde se lleva a cabo el gabinete itinerante 122, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la importancia de estas jornadas de trabajo. Esto es una de las mayores muestras de la nueva forma de hacer política y de la nueva democracia, que es una democracia con el pueblo, junto al pueblo. Ya no es el gobierno alejado, encerrado entre cuatro paredes. Hemos recorrido cada rincón de la patria. Y créanme que hemos recibido mucho más de lo poco que hemos podido dar. Nos ha enriquecido el contacto con la gente. La atención a la ciudadanía, lo sabe, mañana todo el gobierno atiende a la ciudadanía. Entonces, nos permite conocer los problemas de primera mano. Es una experiencia sin igual y es una de las cosas que sigo a extrañar cuando es de la presidencia de la República. El sentimiento es encontrado. Los palios, insisto, son... Es una de las cosas que me voy a extrañar. Pero también estoy muy en paz conmigo mismo, muy feliz, contento de pasar la puerta de mí y poder compartir un poco más con mi familia. Cambiamos de tema. Ecuador cuenta con 42 aulas hospitalarias que tienen el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes en situación de enfermedad. Esta iniciativa ha sido impulsada a través de los Ministerios de Educación y Salud. Con el propósito de garantizar el derecho a la educación, los Ministerios de Salud Pública y de Educación impulsaron el programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, que posteriormente, en septiembre de 2016, se transformó en una política pública interministerial. Esta obra hospitalaria es un derecho y los derechos tienen que ser ejercidos por el guardián de los derechos, que es el Estado. Mediante esto, el acceso, la permanencia y la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje está garantizado para los niños y adolescentes que se encuentran en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico prolongado. Este modelo de hospitalaria es completo. Mientras el niño se encuentra en situación de enfermedad, está en el hospital, tiene la docente que está en contacto permanente con su aula de origen, con sus compañeros de origen, con sus docentes de origen. El ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, señaló que en el país ya existen 42 aulas hospitalarias en 38 casas de salud. En este momento, a nivel nacional, tenemos 42 centros de salud, 38 son del sistema de salud pública, y tenemos en total 42 aulas. Nuestro objetivo es terminar el año 2017 con 50, y nuestro objetivo es llegar hasta el 2026, y aparece con 150. Es decir, que prácticamente todos los hospitales tengamos un aula hospitalaria, tengamos docentes hospitalarios, y podamos hacer que esto, que es el derecho a la salud, y esto que es el derecho a la educación, sea para todos los niños y todas las mujeres. Asimismo, el titular de esta cartera de Estado indicó que durante la permanencia en las clínicas, los niños de formación primaria reciben clases de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales, mientras que los de bachillerato acceden a las materias que les corresponde en ese nivel. Los profesores las dictan una hora al día, es decir, 45 minutos, pero eso depende del estado de los pacientes. Ahora tenemos profes que son responsables de nuestros niños, tenemos profes que están acompañando el proceso, tenemos familias mucho más tranquilas, porque cuando los niños están en el hospital, la familia tiene que preocuparse de que no se atrasen a la escuela, de ir a la escuela y demás. Pero ahora lo hacemos desde el aula hospitalaria, desde nuestros docentes. Hasta abril de 2017, el programa registraba 28 hospitales y tres casas de acogida a nivel nacional, con 10.723 niños, niñas y adolescentes beneficiarios. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Bueno, y retomamos nuevamente el tema de los gabinetes itinerantes para contarles que este viernes 12 de mayo se realizará la Noche Cultural, la última en la gestión del presidente de la República, Rafael Correa. Este evento, a manera de despedida, se enmarca en un agradecimiento al jefe de Estado por parte de la ciudadanía por liderar un proceso de cambio para el país con la denominada Revolución Ciudadana. ¡Fuerte aplauso para nuestro presidente! ¡Fuerte aplauso para nuestro presidente! Con el fin de compartir un momento de esparcimiento y dar a conocer la riqueza artística y cultural del país, tienen lugar las noches culturales en los sitios que se realizan los gabinetes itinerantes con el presidente de la República, Rafael Correa, y su equipo de trabajo. Estos espacios se llevan a cabo como parte del acercamiento con el pueblo que ha planteado el jefe de Estado como política de su gobierno. Grupos musicales, teatro y danza propios de la zona participan en los eventos. Las noches culturales no solamente se han realizado dentro del país, sino también en las ciudades extranjeras en las que el primer mandatario ha visitado como parte de sus giras internacionales y en las que hay una colonia de ecuatorianos residentes como Nueva York, Madrid, Roma y La Habana, esta última visitada en mayo de 2017. Uno de los eventos más emotivos tuvo lugar en Madrid cuando una ecuatoriana migrante narró los acontecimientos por los que tuvo que pasar al dejar a su familia en Ecuador. Tal fue la desesperanza que nubló la razón, escondió el miedo a lo desconocido y camufló en un propósito próspero la promesa a mis hijos, mis pequeños hijos, mi esposo, mi familia. Solo es un año, solo será un año. Qué ilusa. Han pasado 23 y aún sigo aquí. Y aún sueño con volver. Fotos, abrazos, estrechones de mano, saludos, agradecimientos son las muestras de afecto que recibe el jefe de Estado durante sus visitas por parte de cientos de personas. Este viernes 12 de mayo en la localidad de Montecristi, ciudad en donde inició el proceso de cambio con la Asamblea Constituyente, se realizará la última noche cultural en la gestión del presidente de la República, Rafael Correa. La tónica de este evento se enmarca en un agradecimiento profundo por parte de la ciudadanía al líder de la Revolución Ciudadana, la cual ha logrado grandes avances para el Ecuador. Esa trabe Noticiero Ciudadana. En la noche cultural de hoy, usted la va a ver a través de Tele Ciudadana, no se lo pierda. Momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, detalles sobre la reunión del presidente electo y el alto mando militar. Inicio de espacio promocional. Inicio de espacio promocional. Noticiero Ciudadana. Noticiero Ciudadana. Episode 1 Si lo que quieres es vivir una aventura natural El Parque Nacional Podocarpus Es tu próxima parada Ven y mide la naturaleza Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas El amor por la justicia Por la verdad Por nuestros migrantes Por los más pobres Han sido nuestro bálsamo y fortaleza Hemos avanzado mucho Hoy la patria está llena de dignidad Pero aún falta mucho por hacer Retroceder no tiene sentido Una revolución verdadera Se hace para siempre Y vive para siempre Yo solo estoy de paso El poder en ustedes Soy lo digno que se ha hecho merecedor a días mejores Rafael, por siempre mi presidente Todo Manaví está invitado a acompañar A nuestro presidente Rafael Correa Delgado En su última noche cultural Junto a su pueblo Este viernes 12 de mayo A las 20 horas en Montecristi Te esperamos con toda tu familia y amigos En la cancha múltiple del colegio 23 de octubre Ven a disfrutar del concierto Con los mejores y más grandes artistas del momento Asiste esta noche histórica A celebrar la nueva patria Y a gritar en una sola voz Gracias presidente Fin de espacio promocional 13 horas con 15 minutos Seguimos informando Una importante reunión Mantuvo el alto mando militar Con el presidente electo Lenín Moreno El presidente electo de Ecuador Lenín Moreno Dialogó este jueves en Quito Con los miembros del alto mando militar En torno al proceso de modernización De las fuerzas armadas Los desafíos de las relaciones cívico-militares Y el aporte de la institución Al proceso de desarrollo nacional En el marco de las concepciones modernas De seguridad y defensa En este encuentro El jefe del comando conjunto De las fuerzas armadas El teniente general César Merizalde Y los tres comandantes Reiteraron su vocación democrática Y su apoyo al nuevo mandatario Que asumirá el próximo 24 de mayo Moreno reiteró su compromiso De mantener un diálogo permanente Y directo con la institución militar Y prestar su apoyo Al fortalecimiento institucional De acuerdo al mandato constitucional Y las leyes vigentes Era una nota de cortesía De la agencia Andes Ahora les contamos Que con 84 votos a favor La asamblea nacional En la sesión 451 Aprobó el proyecto A las reformas De la ley orgánica De la función legislativa Al iniciar con la sesión 451 La ponente de la iniciativa Joana Cedeño Destacó cómo fue El tratamiento Del proyecto de reformas Dijo que la comisión Analizó 11 propuestas De legisladores Y más de 32 observaciones Durante el primer debate Que desembocan En 54 artículos reformados Reformas a los procedimientos Legislativos 10 artículos Tienen que ver en cambio Con cuestiones de forma Y concordancia Con otras leyes Ya en el inicio del debate La asambleísta Alfredo Serrano Fue enfático En sugerir Mayor precisión Para el archivo De proyectos Y su tratamiento ¿Para qué tiene que ir Nuevamente a la comisión Para que emite informe De segundo debate Para volver a votar aquí? Es necesario Se analiza acertadamente La función que cumple La comisión De derechos colectivos Pues el trabajo Ha sido mínimo Limitando la participación De pueblos y nacionalidades Expuso en cambio A la asambleísta Estela Acero Creemos que esta comisión Debe ser eliminada De su lado La asambleísta Virgilio Hernández Propuso el fortalecimiento De la unidad De técnica legislativa Y a su vez La creación De una unidad Para el seguimiento Y ejecución presupuestaria Realizan evaluación De la sostenibilidad fiscal Realizan análisis Adecuado De la ejecución Presupuestaria El rol fiscalizador De la asamblea nacional A través de sus comisiones Fue el tema abordado Por la primera vicepresidenta Rosana Alvarado Y reconocer Que la tarea Le corresponde La solicitud Puede ser presentada Por cualquier legislador Es un acierto De la ley Respecto al rubro De movilización Para legisladores La representante De los ecuatorianos Residentes en Estados Unidos Y Canadá Jimena Peña Dio sus observaciones A esos asambleístas Reciben más En movilización Que lo que percibimos Nosotros Los asambleístas Del exterior La inclusión De una disposición General Para que en los nuevos Periodos legislativos Se dé continuidad Al tratamiento De proyectos de ley Fue la observación De la asambleísta Henry Llanes Continúen Con el trámite Correspondiente De los proyectos de ley Que han sido presentados A la función legislativa Con 84 votos A favor Fue aprobado El proyecto de reformas A la ley orgánica De la función legislativa La presidenta De la asamblea nacional Gabriela Riva de Neira Clausuró El periodo legislativo 2013-2017 En su última intervención Agradeció A todos los legisladores Por el trabajo A lo largo de este ciclo Es la última sesión Del pleno De la asamblea nacional Correspondiente Al periodo legislativo 2013-2017 Una sesión En donde la Hasta ahora Presidenta De la legislatura Gabriela Riva de Neira Agradeció A los presentes Por su trabajo Pues agradecerles Y darnos Entre todos Un fuerte abrazo Un fuerte aplauso De reconocimiento Por las tareas Que hemos elevado Desde esta asamblea El actual periodo legislativo Comandado por tres mujeres Por primera vez En la historia De un parlamento En el mundo Aprobó Más de 65 leyes En cuatro años Gabriela Riva de Neira A nombre de las máximas Autoridades De la asamblea Entregó Un presente A los legisladores Que es un pedazo Del mural De Guayasamín Que nos recuerda Porque estamos aquí El divino sembrador Una obra de Guayasamín Que sepa Que cada uno De nosotros Viene acá A poner Una semilla En esta sesión Hubo espacio Para las fotos Los abrazos Los buenos augurios Y hasta los consejos Espacio para decir gracias Gracias por el aporte De todos Gracias por los momentos De tensión Gracias por los momentos De amplia y ardua discusión Pero sobre todo Gracias por la coherencia Por la lealtad Por el trabajo cumplido Y por poder mirar De frente siempre Y a los ojos A nuestra ciudadanía La próxima asamblea Inicia funciones Este domingo 14 de mayo Ahora les contamos Que el instituto De promoción De exportaciones E inversiones Pro Ecuador Promocionó La atagua ecuatoriana En un evento Dirigido A los principales Representantes De la industria De diseño De modas Y accesorio De la provincia De cantón En chino Bajo el lema Descubra el tesoro Escondido de Ecuador Nuez de marfil Conocida como Tagua Pro Ecuador Dio a conocer Las bondades De este marfil Vegetal Durante el encuentro Que contó Con el apoyo Del departamento De comercio Y la asociación De diseñadores De moda De la provincia Cantón En China Se presentó A la atagua Como un fruto Natural único Originario En los bosques Húmedos Tropicales Del Ecuador Del cual Pueden elaborarse Joyas Y artesanías De la más alta calidad Y belleza Siendo Ecuador El único país Del mundo En producir La nuez de marfil Mariela Molina Directora De la oficina Comercial De Pro Ecuador En Cantón Destacó Que por primera vez Se reunió En un mismo lugar A los representantes Del sector textil Y diseño de moda Con el objetivo De conocer Las características Únicas De la atagua Lo que conllevará A grandes oportunidades Comerciales En beneficio De todos los productos Artesanales Del Ecuador Por su parte El inspector adjunto Del departamento De comercio De la provincia Cantón Indicó Que la institución Del gobierno Apoya activamente El uso De productos Hechos con materiales Naturales Para el sector textil De esta manera Se promueve La conservación Del medio ambiente Y se afianzará La cooperación Entre Ecuador Y la industria textil china La industria De la moda De Cantón Abarca a más De 150 mil Diseñadores Y 60 mil Empresas Del sector textil Ecuador Es el principal Proveedor De botones De atagua A China Con una participación Del 24% En el 2016 Entre sus principales Destinos de exportación Se encuentran China Turquía Italia España Y Japón De acuerdo Con los datos Del Banco Central Ecuatoriano 13 horas con 22 minutos Momento de hacer Una nueva pausa Pero cuando regresemos Revisaremos La información Del mundo Inicio de espacio promocional El amor por la justicia Por la verdad Por nuestros migrantes Por los más pobres Han sido nuestro bálsamo Y fortaleza Hemos avanzado mucho Hoy la patria está llena De dignidad Pero aún falta mucho Por hacer Retroceder No tiene sentido Una revolución verdadera Se hace para siempre Y vive Para siempre Yo solo estoy de paso El poder en ustedes Hoy lo digno Que se ha hecho merecedor A días mejores Rafael Por siempre mi presidente Todo Manaví Está invitado A acompañar A nuestro presidente Rafael Correa Delgado En su última noche cultural Junto a su pueblo Este viernes 12 de mayo A las 20 horas En Montecristi Te esperamos Con toda tu familia Y amigos En la cancha múltiple Del colegio 23 de octubre Ven a disfrutar Del concierto Con los mejores Y más grandes artistas Del momento Asiste esta noche histórica A celebrar la nueva patria Y a gritar En una sola voz Gracias presidente Fin de espacio promocional Revisamos la información del mundo Continúa en Sudáfrica La reunión del Parlamento Pan-Africano En esta ocasión Se puso sobre la mesa El tema del Sahara Occidental Y el proceso de descolonización Que aún no concluye Nuestro corresponsal Jalil Mohamed Abdelaziz Les saludamos Una vez más Desde Johannesburgo Y continuando con los trabajos De la cuarta sesión Ordinaria Del Parlamento Pan-Africano Ayer intervino El presidente Del Consejo de Paz Y Seguridad De la Unión Africana Exponiendo los conflictos Que más afaltan Al continente Y los esfuerzos Que se están realizando Para ponerles fin Entre estos conflictos Está el conflicto Del Sahara Occidental Y el proceso De descolonización Inconcluso Y señaló El presidente Del Consejo de Paz Que entre las prioridades De la organización continental Está el de ejercer presiones Para que el pueblo saharaui Ejerza su libre derecho A la autodeterminación Y señaló Que estamos Ante una oportunidad Muy importante Ya que Marruecos Se ha unido A la familia africana Compartiendo asiento Con la República Árabe Saharaui Democrática Por su parte Los afrodiputados Y sus intervenciones Mostraron su preocupación Por la falta de solución En la última colonia En África Uno de los temas Que más se ha debatido Ha sido candente Es el tema Del problema Del Sahara Y muchos De los que intervinieron Ya no solo piden La autodeterminación Del pueblo saharaui Sino que Que se aproveche La entrada De Marruecos A la Unión Africana Para que Se busque Una solución Definitiva A este problema Al problema Del pueblo saharaui A tantos sufrimientos Ya sea A nivel Del territorio Ocupado Como A la que Están expuestos Miles y miles De refugiados Saharauis En campamentos En Tindú Los debates Que están teniendo lugar Muestran la madurez De esta institución Y la fe De los afrodiputados Para introducir A África En una nueva etapa En la que Metan sea La paz La estabilidad Y la prosperidad Desde Johannesburgo Y para TV Ciudadana Jalei Mohamed Gracias Salir Por ese Completo Reporte Ahora les contamos Que el presidente Cubano Expresó Su apoyo A los procesos De paz Entre el gobierno Colombiano Y las guerrillas De las FARC Y el ELN Al recibir A representantes Por separado En La Habana Ambas partes Intercambiaron Sobre la marcha Del proceso Raúl Castro Respaldó Los procesos De desarme Y diálogo Que las guerrillas De las FARC Y el ELN Sostienen Con el gobierno Colombiano El presidente Cubano Recibió El jueves Por separado A sus representantes En La Habana Según un comunicado Oficial Castro Reafirmó A las FARC Que el compromiso De Cuba De continuar Apoyando El complejo Proceso De implementación Del acuerdo De paz Alcanzado El año Pasado Al ejército De liberación Nacional En tanto Le expresó El compromiso De su país De seguir Respaldando Las negociaciones Que sostiene Con el gobierno Colombiano Surgidas En la década De los 60 Las FARC Y el ejército De liberación Nacional Están comprometidas Por separado En un proceso De desarme Y diálogo Con el gobierno De Juan Manuel Santos Ambas organizaciones Insurgentes Se reunieron Durante dos días En La Habana Para intercambiar Información Que contribuya Al éxito De sus procesos De paz Con el gobierno Moragodoy Garante cubano En el proceso De paz En México Un video Que presuntamente Muestra militares Mexicanos Ejecutando A un civil Provocó Indignación En ese país Y reabrió El debate Sobre el papel Del ejército En el combate Al crimen Organizado Investigadores De la Fiscalía De México Se desplegaron El jueves En una localidad Del estado De Puebla Al centro Del país En este lugar Enfrentamientos Armados Entre tropas Y presuntos Ladrones De combustible Dejaron 10 muertos El 3 de mayo Entre ellos Cuatro soldados La presencia Llega un día Después De que un video Transmitido Por medios De comunicación Locales Mostrara Lo que parece Ser un soldado Disparando en la cabeza A un hombre Ya sometido La Secretaría De Defensa Pidió esclarecer Feacientemente El video Y aseguró Que los soldados Abrieron fuego Tras las agresiones Perpetradas Por los delincuentes Algunos de los cuales Usaron niños Y mujeres Como escudos La Fiscalía General Dijo en un comunicado Que las imágenes Aparentemente Fueron grabadas Por cámaras De un circuito Cerrado de la zona Y que ya forman Parte de las investigaciones La Sociedad De autoridades Mexicanas Sostienen un debate Sobre la actuación Del ejército En el combate Al crimen Organizado La emergencia Provocada Por el virus Del Zika En Brasil Ha sido controlada Así lo informaron Las autoridades Sanitarias De ese país Brasil Declaró El fin De la emergencia Nacional Para el Zika Y la microcefalia Asociada a ese virus Un año y medio Después de que Un brote Pusieran alerta Al gigante Sudamericano La decisión La decisión Fue notificada A la Organización Mundial De la Salud Y se debe Principalmente A la disminución De los casos En todo el país Informó El Ministerio De Salud Aclaró De todas formas Que el fin De la emergencia No significa El fin De la vigilancia O de la asistencia A las familias Afectadas Brasil Mantendrá Además Las medidas De combate Al mosquito Aedes aegypti Que transmite El Zika Al igual Que el dengue Y la chikungunya El virus Descubierto En 1947 En una selva De Uganda Empezó A propagarse A inicios De 2015 En el nordeste Brasileño Y rápidamente Se convirtió En una epidemia Que se extendió De forma explosiva Por toda América Latina Asociado Al aumento De nacimientos De niños Con microcefalia El brote Conmocionó Al mundo A las puertas De los Juegos Olímpicos De Río Que tuvieron lugar En agosto De 2016 Aquí finalizamos Pero actualizaremos Nuestra agenda informativa Hoy a las 19 horas Gracias por habernos Acompañado Buenas tardes Y buen provecho Conmigo Hasta el lunes A las 13 horas Buen fin de semana